¿Alguien es tu teléfono? Vaya, imagínate pues ¿No que sería bonito que fueras a ver allá arriba? Yo creo que aquella nadie anda el teléfono Ah, ese es otro, ya nadie anda el teléfono Es que la verdad, esto va a estar bonito, bonito Imagínese ¿Cómo se imagina la creciente usted? Grande, va a ser grande, tiene que ser grande Si arriba ha llovido, imagínate como está viviendo ahorita Y allá arriba, ¿qué rato tiene que estar lloviendo? ¡Ah, hombre! Solo imagínese que la mona nos avisó De esta creciente, porque nosotros ni idea teníamos Y nos dijo, hey, está Dicen que ha bajado una creciente Que supuestamente la mamá le dijo a ella Que saliéramos a grabarla Porque dicen que es grandísima Así de que nos hemos venido este día para acá Y eso, los demás están ahí abajo esperándola ¿Cómo hacemos pues? Para ella ver por dónde más o menos venga Porque, va, si yo te digo, viene por allá Por decirlo, por la escuela que está arriba Ya uno ya calcula cuánto tiempo Más o menos le va a tardar Sí, más o menos, pero solo imagínese Usted me dice que la vayamos a esperar más arriba Chivo, yo más arriba sinceramente Ya no conozco Alguna vereda, ya no Ajá, es lo que pasa Y ponetillo Israel, sí conozco una vereda Pero hay algo en el caso Que ahí hay casas Y hay propiedad privada No, que ahí sí conocía Y miren, queremos ver Pero aquí estamos con todo esperando a esa creciente Y si nos vamos, solo imagínense mi gente Que tal vez no fuéramos En eso que nosotros salimos a la calle Y en eso repuntar a la gran creciente Que supuestamente esperamos Porque aquí por este lado Vamos a ver que tan cerca Y en la calle del río ¿Cómo? No Yo me voy aquí con la moto Y voy a checar más o menos Allá arriba Y no será aquí Pero es que mira Es que aquí ya queda lejos La calle ¿Aquí de este lado? Sí No, yo he entrado a esa calle Y aquí Es que aquí esta calle Este bus te lleva más para allá Más para adentro Más para adentro Pero Pero sí, como le digo Es que sí va a estar chivo Más que Mira, vení el grande Porque solo fíjate Todo ese nivel de agua que tiene Es de las que ha llovido ahorita Ajá Imagínate con las que viene a juntarlo Por las orillas Todas esas Así Y más Es que fíjate cómo estaba Puro río En la calle La verdad La verdad que sí, mamá Pero fíjese Que ya tenemos ratito Y no No se le dé detalle Que baje Mejor busque Perpetos ¿No? ¿Qué les parece? Mire Qué belleza Qué lindura Les voy a contar algo Fíjense De que una vez Iba un Un bolito Cruzándose Un río Similar a este Pero Iba bastante ebrio Y dicen De que a mitad De camino Lo agarró Una repunta Y Lastimosamente Este La ahogó Como iba Bastante ebrio El muchacho Dicen De que hizo Lo posible Pero Que el río Se lo llevó Solo vean Lo bonito Que se ve La lluvia Así que Estamos esperando La creciente Que aún no baja Pues sí Pues sí Hombre Qué tormenta Julio Hermosa Estaba La verdad Que sí La primera vez Que había llovido Así de fuerte Realmente Sí Oiga Julio La verdad Que sí Así como La del año Pasado Que se salió De la De la calle Creo De la calle Mira Julio Aquí por lo visto Creo que aquí va El río El primero Sí Vuelta Carrera Nos van a sacar La creciente Cuando vengamos De vuelta Mira Uy Qué rico Solo vamos a escuchar Que va a zumbar Solo imagínense Los que están allá abajo Y decir Ya viene Ya viene Ya viene Como a un kilómetro Andamos nosotros arriba Andamos retirados Ya prácticamente Con tiradores Ahí Que hay de todo Ahí es Por toda la vega Esa Yo lo que le puedo decir Que al regreso Vamos a volar En esto Va Por aquí Vamos a esperar Porque no Los podemos Alejar Un poquito Vuelta Vuelta Julito Salgámoslo Julito El que creciente Uy Uy El Dios mío Mirave Vuelta Mirave Que creciente Julio Oh my god Vuelta Mirave Julio Ponga las pilas Que Vuelta Va a llegar a la orilla No Es que miralo Como viene llenando Un solo Vuelta No Fuerte Vuelta Uy Vuelta Vamos a esperar Allá abajo Vuelta Vuelta Gente Esto está bueno Apuérrala Julio Mi nave Vuelta 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 Aquí se va a ver Vuelta Pero de que está grande Creo que es de aquí Julio Aquí hay otro río Uy Aquí la entregamos Apuérrala Julio No sé por dónde La salida No sé por dónde Uy Uy Vuelta 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 Mirad 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 Vuelta é Preparate Julio Preparate Calamato Vuelta Está grande la moto, la moto que primer creciente que grabamos ahorita vamos, vamos, vamos si, la verdad que si, despacio nos vamos a ir a quedar por ahi yo pensé que lo iba a agarrar del otro lado pero si, esta grande adrenalina nomas me voy a ir a meter hasta adentro porque si, peligroso, nos decía que no iba a llevar la moto de aquí si la vamos a adaptar bien de la vuelta Julito, de la vuelta oiga como truenan las piedras allá viene, mire ve, allá viene mire ve, allá viene mire ve, que rápido viene allá viene ve si, la verdad que si esta como truenan por allá viene ahorita mire ve allá viene un carro mire ve allá viene la creciente bro que no se vaya a tirar decida lo vaya a hacer apúrese que hay viene la creciente no se vayan a tirar se van a tirar creo yo mire ve mire ve no se ven ya viene allá viene hay cerca logras logras logras, logras todavía dale 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 si me ha dado el éxito ay vuela te vieron cerca ay eh quédense eh vuela vuela un poquito mas y peligroso mira como va llenando vuela vamonos alla un poquito mas y yo creo que ni de bien fijado vamonos